Nos dimos todo lo que se enoció Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Y así Juntito a los dos Y así Lo que se nació Y así Juntito a los dos Y así Lo que se nos da Recuerda Lo que hace Gracias por ver el video